En esta era dorada, la gran era pirata, pisamos la bandera de Luffy Mugiwara Tras cistas misteriosas, repletas de enemigos, buscando tripulantes y tesoros perdidos Embarcamos persiguiendo nuestros sueños, y vivimos la vida del marinero Somos Mugiwara, nos gusta la aventura, luchar con tres espadas Somos Mugiwara, toma una vida fiel, a todos mis nakamas A todos mis nakamas El viaje es peligroso, la libertad buscamos Aislas en el cielo, y monstruos en el agua Gigantes, hombres, peces, extrañas compañías Nada es lo que parece, nos busca la marina Y si comiste una fruta del diablo, no te metas al agua Porque es muy arriesgado Somos Mugiwara, el gobierno es corrupto, no caigas en sus trampas Somos Mugiwara, si después de vencer Nos vamos de parranda Porque somos piratas Suscríbete Es gratis para ti, para mi es importante Y una ayuda muy grande, haré lo que te pidas Deja tu like Nada te puedes hacerlo, es que a mi los videos, me lo haces monetizar Suscríbete a Frikiverceros, si haces esto por mi, yo hago otra canción Contribuye a Frikiverceros, colabora y así yo hago otra canción Música